¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, yo me iba a la cama ya, pero ya de ya, pijama incluido, pero acaba de salir una información y yo me voy a ceñir simplemente a daros la información y que vosotros opinéis. ¿Por qué? Ya sabéis que está incluidos ahora en el juego por el April's Food Day, tipo inocentada, los iconos en 8 bits, los sprites de todos los Pokémon, algo que a mí me encanta y que me trae muchísima añoranza de los juegos de Game Boy. Bueno, pues han metido hace unas horas los sprites en 8 bits de Latios y Latias. Como ya sabréis, esta inocentada, broma de Niantic, como queráis llamarlo, solamente va a durar unos días, ¿vale? Entonces, resulta raro que haya metido a Latios y Latias en 8 bits, ¿vale? Porque da a entender como que en estos días los vamos a tener ya entre nosotros. Ojo porque todo parece indicar esto, pero claro, teniendo en cuenta que es el April's Food Day, que es inocentada, broma, igual, Niantic, se está riendo de nosotros. Yo simplemente os doy la información, sprites de Latios y Latias metidos en el juego en 8 bits, ¿vale? Importante, no están los sprites por completo, aunque esto lo suele meter rápidamente. Y da a entender que, nada, en unos días tendremos a Latios y Latias entre nosotros. Y además coincide con que Lugia se nos va en dos días. El día 2 de abril Lugia se va a aprovechar para el shiny, si aún no lo tenéis, y no sabemos qué legendario vendrá. Casualmente meten a Latios y Latias en 8 bits, ¿qué pensáis? ¿Realmente Niantic tiene pensado meterlo ya esta semana? Algo que a mí, por cierto, me encantaría. ¿O creéis que está jugando con nosotros? Os lo dejo ahí, y eso sí, prepararos para el vídeo de mañana, que vengo a grabar ahora mismo desde la calle, porque os va a molar muchísimo. Hasta el próximo vídeo aquí en Brano Jazz Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!